Podemos lograr estos tonos que son todavía un poco más en la línea oscura Pelirrojo natural que estamos buscando Es necesario decolorar Si necesitas decolorar en caso de que no seas estilista Y solamente estés aquí viendo porque sea tu caso Un matizador en rojo ¡Hola amigas, chicas, amigos de la vida! ¡Friends! ¿Cómo estamos? Yo soy Mel, para quien no me conoce Soy estilista y también soy química cosmética Ya puedo decir eso porque ya estamos titulares Perdón, estoy un poco muy contenta porque acaba de suceder Bueno, total que el día de hoy vamos a hablar acerca de ¿Cómo lograr tu rojo perfecto? Soy terrible Hace unas semanas me dejaron un comentario de Oye, ¿puedes hacer un video acerca de rojos? Y yo dije, claro, sí, lo hago mañana Y claro que no lo hice Estamos aquí cuatro semanas después haciendo este video Disculpa por hacerlo tarde, pero oye, al menos ya está aquí ¿Cómo lograr un rojo? Esto depende ¿Qué altura de rojo vamos a hacer? Si vamos a hacer un rojo que está más tirando la fantasía O lo que pensamos que es un rojo natural Que es un poquito más naranja Sí es necesario decolorar No necesito decolorar al máximo a una altura 9 o 10 Con que yo me quede en una altura 7 Y ponga un tinte que tenga esta altura 7, 34, 8, tal vez con rojizos Eso me va a dar este tono más pelirrojo natural que estamos buscando Ahora, si quieres lograr un rojo a una altura más bajita Más un caoba Más estos tonos un poquito más borgoña Más oscuros, perdón, no más de todos los nombres comerciales Pero más a las alturas de un 5 Para esto, si tienes el pelo virgen O no tienes procesos químicos Como negro No te preocupes No tienes que decolorarlo Porque acuérdate que nuestro cabello natural todavía sube De 2 a 3 tonos Dependiendo del peróxido que utilicemos Para que suba 2 Con peróxido de 10 lo puedes hacer Para que suba de 2 a 3 Con peróxido de 20 lo haces Y ya si le quieres forzar un poquito más Puedes agregar peróxido de 30 Para que no suba un poquito más Y listo Podemos lograr estos tonos Que son todavía un poco más en la línea oscura Que son castaños rojizos Ahora, si yo ya tengo un tono rojizo En un tono caoba Y lo quiero hacer ver un poco más rojo Ya sea un 666 Que es más intenso Rojo puro O un 734 Que es un poco más naranjita 743 Que son más tirándole a lo que pensamos En un pelirrojo natural Entonces para esto No necesito decolorar nuevamente De hecho Con que yo ponga dentro de mi tinte Un super aclarante Si me va a lograr subir Porque yo ya tengo Estos cromos rojos Dentro del cabello Ahora Es importante que en este caso Si lo vas a hacer simplemente Con tinte Porque Acuérdate que tinte no sube tinte Puedo utilizar un super aclarante Y un peróxido de 30 Pero ahí Si Cuidado Y haz prueba de mechón Necesito ver Que mi cabello lo vaya a aguantar Que esté en condiciones óptimas Y también que no sea cabello Testarudo Porque hay unos cabellos bien testarudos Que A mi me ha tocado Clientas con el pelo Muy grueso Que me cuesta muchísimo aclarar Con decolorante Tengo una particular Que se me viene a la mente Que de verdad Estoy pensando en hacer Una nueva técnica con ella Porque me dijo En diciembre regreso Para que me lo haces más claro Ya le he hecho decoloración dos veces Total que le voy a pedir permiso Para grabar Porque en su caso Me parece interesante De verdad Es un cabello muy difícil de elevar En dado caso Que te toque una clienta De este estilo Si Yo creo que vas a necesitar Hacer decoloración Pero acuérdate que La mayoría De los casos O muchos casos Son personalizados Si tenemos una ley general Una ley universal De cómo funciona La colorimetría Pero hay algunos casos Que si dices Este cabello está bien testarudo Igual y me las ingenio Y hago otra cosa Para llegar al resultado final Recuerda siempre prepararte Para que te conviertas En un excelente estilista Y en caso de que No seas estilista Y solamente estés aquí viendo Porque sea tu caso Pues ya tienes Estas dos opciones En caso de que Lo quieras elevar Hasta un 7 Altura Este Si necesitas decolorar En caso de que Sea uno más oscurito No necesitas decolorar Y en caso de que Ya lo tengas Un caoba Por ejemplo Puedes subirlo A un 734 Solamente con el tinte Espero que te haya gustado Muchísimo este video Que hayas aprendido Aunque sea un poquito Si fue así Dale like Comenta Suscríbete Dime que rojo Es tu favorito En la sección De los comentarios Y espero verte pronto Espera Se me había olvidado Decirte que también Tenemos un matizador En rojo De estos hago más Poquitos Menos Porque Este pues Mis clientas La mayoría son rubias No pelirrojas Pero Este también Está disponible Si gustas Mantener tu rojo Con shampoo Matizador rojo Acuérdate que es necesario Porque el rojo Después de que te lo Empiezas a hacer rojo Y te lo lavas La primera vez Después del tinte Eso parece Que le diste cuello A alguien en la bañera Porque está Manchadísimo Especialmente Entre más claro Este Espero verte en la página web Y ahora sí Besos Bye